El Dino Freak El Dino Freak El Dino Freak El Dino Freak Estegosaurio Repaint Y Baryonyx Repaint En total de la oleada 9 solo 5 figuras son distintas entre comillas Las demás son puro repack El precio, eso es muy importante El precio es de 60 pesos Aquí tengo una imagen donde está la etiqueta de los mini dinos De esos que estamos hablando ahorita De Jurassic World Mini Dinos Ahí dice la etiqueta, 60 pesos Y quiero agradecerle a Richard Cazaneda Que él fue quien me proporcionó esta imagen Y otras que estarán viendo a continuación Pues ya vieron El costo es de 60 pesos en Walmart Para que no paguen a revendedores En 200 pesos o cosas peores Entonces Ya saben Ya se están surtiendo en Walmart Ahora hablemos de los códigos Porque no van a ser como las bolsitas pasadas Estas si vienen totalmente selladas Como las venderían en Target o Walmart en USA En los Estados Unidos Pues Los únicos como ya les dije Los que valen para mi la pena Son el T-Rex Bug Estebosaurio Postosucus Pachyrhinosaurio Y Baryonyx Los códigos de los dinosaurios que tenemos hasta ahora Son estos cuatro Y los más buscados El código del T-Rex Bug Es el 0090SD26 Como está en la flecha ahí En la pantalla El código del Baryonyx es 0090SD08 El código del Postosucus Es 0090SD23 Y el código del Pachyrhinosaurus Es el 0090SD27 De todas maneras Si los dicté muy rápido Ahí los tienen en la pantalla Le pueden tomar un screenshot O los pueden apuntar Pero Esto lo hago para ayudarlos a ustedes Para que no compren a muchos Y no les salga el que quieren Ahí les dejo los códigos amigos La con Esta Es la noticia del video Los minis Yo ya creía Que jamás iban a volver a vender minis De manera oficial Así de en una sucursal grande Los minis de Jurassic World Entonces Esto abre muchas posibilidades Que se venda El nuevo paquete de minis Que va a salir en Primal Attack Ahorita les voy a estar dejando fotos De las bolsitas Para que vean como es Y ya Nada más me faltaría Encontrarles el código Del Pachyrhinosaurus Que ese no ha salido Todos los demás Ya se los dije Los que valen la pena Mis queridos Dinofreaks Y ahora Otra noticia Que también Para los que no tienen Esta figura aún Pues van a estar muy felices Es que también En Walmart Y Bodega Horrera Por lo que tengo entendido Se está comercializando Ya la figura Del Edmontosaurus Para los que no lo alcanzaron En Amazon Ya está en En Walmart Aquí les estaré dejando una foto El precio no lo desconozco Pero seguramente Es el mismo precio Al del Teranodon Soundstrike Al Triceratops Y al Krilophosaurio Desde mi punto de vista El Edmontosaurus Es la mejor figura De los Rarivors Me encanta el color Me encanta el molde Todo me fascina Y pues Ya se Mis Dinofreaks Se estuvo muy corto Este video Pero Quería ser Primero En decirles Esta noticia Espero que Les guste mucho Si fue así Denle un fuerte Pero fuerte like Suscríbanse a mi canal Y comparten este video Para que otros coleccionistas Puedan tener los códigos Necesarios Para completar Su colección De figuras Y pues bueno Con esto termino Mi video Les mando un saludo A todos Mis queridos fans Así que Hasta la próxima Mis Dinofreaks